un duro golpe para la organización de Los Ángeles Lakers que cometió un error tras error dos mil dieciséis firmando a Lowe Den por cuatro temporadas y setenta y dos millones de dólares a todas luces un jugador que ya estaba en las últimas y que solamente firmó por esa cantidad de dinero porque estaba en el momento indicado no ni siquiera en el lugar indicado sino en el momento indicado recuerden que en esa temporada del dos mil dieciséis se le voltó el tope salarial de setenta millones de dólares a noventa y cuatro punto uno salto de veinticuatro millones de dólares de una temporada a otra por el porque entró en vigencia lo del acuerdo televisivo y muchos jugadores aprovecharon para pescar en Ríos Revueltos entre ellos el dominicano el Horford Mike Conley ambos que firmaron por el máximo en ese momento y otros también jugadores que estuvieron siendo sobrepagados porque había esa holgura en las treinta organizaciones del valor sexto del NBA y uno de los errores que cometieron los ángeles Lakers fue precisamente el dinero garantizado al orden después de una temporada jugó cerca de cincuenta partidos dentro del contrato y después jugó veintiún partidos con el equipo de Minnesota Timberwolves antes de retirarse de manera oficial en el dos mil dieciocho donde está el problema que los ángeles Lakers tienen dentro de sus libros cinco millones de dólares salario muerto se le llama eso cinco millones de dólares para esta temporada dentro del tope salarial que hay que pagárselo al olden y cinco millones de dólares para la temporada próxima por ende estamos hablando de diez millones de dólares sumados para esta temporada y la siguiente los ángeles Lakers elevaron un amparo al baloncesto de la NBA diciendo que ya le está retirado y que ese dinero pudiera ese dinero muerto lo pudieran sacar del del tope salarial el problema está que como él jugó con el equipo de Minnesota no puede el el recurso seguir caminando en las oficinas de la NBA y fue declinado un duro golpe para el equipo porque en estos momentos ellos todavía no han firmado Anthony Davis tratando de estructurar lo mejor posible y con la mayor profundidad posible a la organización de cara esta temporada y poder también eh garantizarle el el dinero que se merece Anthony Davis por la buena temporada que tuvo el año pasado ayudando a los ángeles Lakers a conseguir su primer título desde la temporada dos mil nueve dos mil diez. Golden State hizo lo mismo. Recuerden que ayer fue ya operado y con éxito Clay Thompson y la NBA tiene dentro de su acuerdo laboral un acápice que le permite a los a los equipos eh una excepción para esos casos de lesiones que son drásticos que para perderse el resto de la temporada y eso entonces le da una parte de todo el dinero le da un por ciento para que puedan utilizarlo para firmar un agente libre o en su defecto conseguir un jugador vía cambio sin tener que retornar un activo hacia la otra organización. El salario aprobado para los guerreros de Golden State fue de nueve punto tres millones de dólares. Recuerden que Golden State en estos momentos tiene la nómina más alta de toda la liga ciento cincuenta y cinco millones de dólares y el tope salarial va por ciento nueve. Y ustedes pueden saber todo lo que va a estar pagando en impuesto de lujo el equipo de los guerreros de Golden State pero aún así reciben la buena nueva de que pueden conseguir todavía de esos jugadores que están en la agencia libre uno que firme por menos de nueve punto tres millones de dólares para ellos sin tener que impactar aún más con impuestos el tope salarial o en su defecto hacer lo mismo que hicieron con Kelly Obrey Junior desde Phoenix que es conseguir un jugador que el otro equipo quiera salir de su contrato para el tope salarial de esta temporada. Así que digamos un punto positivo para los guerreros de Golden State ayer un punto negativo para la organización de Los Ángeles. Y por qué los Lakers eso no se supone que está lo suficientemente claro como para que ellos intentaran evadir ese ese iceberg porque como tú lo explicas queda claro de que eso estaba ahí planteado. Sí, pero no perdían nada, o sea, era algo, era un intento que ellos estaban tratando de hacer porque realmente el Old Den terminó su carrera de manera abrupta. El único problema que tenía el recurso que ellos estaban elevando era que la última temporada, o sea, la última vez que Den jugó no fue con ellos, pero ellos obviamente lo estaban intentando porque se han permitido, se han, por por este tema de la pandemia, se han permitido algunas reglas, no sobre escribirlas, sino que se ha tornado algo permisivo para que la temporada sea lo más fluida posible por el tema del impacto económico negativo que van a tener todas las organizaciones. Miren como te mencioné lo de Golden State, ciento cincuenta y cinco millones de dólares, y van a estar pagando cerca de ochenta y ocho millones de dólares con la mera presencia de de Kelly Aubrey Jr. Y ellos tienen proyectado gastar trescientos millones de dólares en esta temporada para hacer pruebas rápidas a todos los fanáticos que quieran ir al Chase Center a ver un juego en vivo de los guerreros de Golden State. O sea, que estamos hablando que Joe Lacob es el dueño del equipo, por lo menos el dueño mayoritario, pues un grupo, el dueño mayoritario de Golden State está enfocado en que este equipo, aunque pierda dinero, sea lo más competitivo posible. Ah, pero esa parte del negocio, como que de de invertir trescientos millones en pruebas. Bueno, sí, pero recuerda, Jonathan, que esto es una proyección, porque nosotros pudiéramos estar viendo en el mes de enero. La vacuna. La vacuna. No, no, por eso lo digo. O sea, la proyección, él él tiene estipulado que haya fanaticada en los partidos en casa de los guerreros de Golden State, cueste lo que cueste. Recuerden que ellos tienen un estadio nuevo. Eh, sí. Y que evidentemente. Donde Clay Thompson no ha jugado un partido. No ha jugado. Y Stephen Kerry, no sé cuánto, de los cinco juegos que jugó, no sé cuánto fue en su casa. Y hay un, hay un tema, eso es penoso lo de Clay Thompson, porque Clay Thompson tenía la fama de que no le gustaba ni siquiera descansar. O sea, es un tipo que regularmente quería estar en la duela, pero. Viera unión. Yo creo que el Clay Thompson era, 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 era el enlace más vocal del lado positivo como compañero. Ese, digamos el contraste, porque todo el mundo sabe quién es Drey Mongrin. Que Drey Mongrin es una persona explosiva, temperamental, pero el contraste de Drey Mongrin en el equipo no es Stephen Kerry. No es Stephen Kerry, es Clay Thompson. Drey Mongrin el policía malo. Exacto. Clay Thompson es el que trata de conciliar, no sé si tú recuerdas la imagen, porque todo el mundo recuerda a Kevin Durant en el suelo, poniéndose la mano en el tendón, pero el único compañero de Kevin Durant que estuvo al lado de él hasta que llegaron para poderlo poner en camillas y sacarlo de la cancha fue Clay Thompson, porque Stephen Kerry incluso se alejó porque sabía lo que, o sea, el aspecto competitivo se vio, impactó de manera negativa a Stephen Kerry y se desubicó por un momento viendo lo que estaba sucediendo, pero Clay Thompson estuvo ahí. Clay Thompson fue el que el que cuando pasó el problema entre Drey Mongrin y Kevin Durant fue el que salió a la luz pública diciendo este problema le pasa en todos los equipos, lo que pasa que esto fue público, pero todos los equipos pasan por este tipo de situaciones. Clay Thompson es el único que no ha puesto un pero para firmar una extensión de contrato después de que llegó en el 2011 y ha cedido económicamente para que el equipo también esté. Para que se mantenga competitivo. Siendo competitivo. Yo creo que Clay Thompson es el contraste dentro de la organización de Drey Mongrin. Mira, pero sobre esa parte, yo les comentaba a ustedes que leí un artículo muy interesante sobre eso de la lesión justamente de Clay Thompson, del tendón de Aquiles, y me puse a pensar y ellos plantean de que el ser humano, o sea, no está adecuado para hacer esos movimientos bruscos, esos cambios de dirección corriendo, o sea, versus otras especies. Somos superiores a unas, pero somos muy inferiores a otras especies, seres humanos, seres vivos, quiero decir, en esa, para hacer esos cambios bruscos de dirección. Y cuando tú te pones a pensar, esa lesión de tendón de Aquiles es más común en los que practican baloncesto y fútbol americano, que en béisbol, por ejemplo, que es un deporte más estático y donde no hay esos cambios de dirección tan bruscos. Yo no tengo así en mi memoria, rápido. Y estamos en una etapa donde hay muchas lesiones. Yo no recuerdo de que tal pelotero tiene una lesión de tendón de Aquiles. Tú no lo, tú no te encuentras eso con tanta frecuencia. En el baloncesto sí. Y ahí hablaba en ese artículo de que cuando un jugador de esta, con esta característica robusta, imagínate un jugador de baloncesto con ese peso, esa estatura. Sí, porque estamos hablando de seis pies y seis pulgados. Sí, son, son superhombres. Más de 200 libras. Entonces, cuando ellos saltan, ellos equivalen, explicaba el especialista, de que eso equivale a que el tendón, los tendones, absorben el peso ocho o diez veces el peso corporal de ese jugador. Estamos hablando de jugadores que la mayoría deben de pasar de doscientos, de doscientos cincuenta libras, la mayoría. Y ellos lo comparan, es como cargar medio rinoceronte. Para que ustedes tengan una idea también por qué eso es tan común y además de que la mayoría de los casos no, 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 no hay forma de que puedan retornar a ese nivel que habían mostrado anteriormente. Sí, ya se ha logrado de que los jugadores puedan retornar de una manera, digamos, menos traumática con la lesión de el de ligamentos en la rodilla, el ACL, pero todavía con las lesiones del tendón de Aquiles, está en un proceso y lo que se plantea es de que no es tan fácil o no ha sido tan fácil todavía recopilar los datos para llevarlo a estudio y tratar no solamente de que hay una mejor recuperación, quizás no, porque todo va a depender, y eso es una parte que ellos explicaban, de dónde sea la lesión, si es más próxima al tendón o más próxima a la pantorrilla, porque dependiendo dónde sea la lesión, va a ser más fácil o difícil de que ese jugador se pueda recuperar al máximo nivel, de que recupere su nivel anterior. Y entonces, ya cerrando, ellos explicaban en ese artículo de lo importante que podría ser recopilar datos para la prevención, para la prevención de este tipo de lesiones, quizás dejar de hacer algún tipo de actividad y todo eso. Hay personas normales que sufren esa lesión y quedan tan mal que no pueden ir a una excursión a caminar, o qué sé yo, o tirarse en la playa, explicaban ellos, de así de difícil, esta lesión que lamentablemente ha sufrido Kevin Durant recientemente, y ahora Clay Thompson, digo, los dos más recientes, que uno recuerde, esa es la misma, la misma de DeMarcus Cousy. Sí, es la misma. Ay, ay, ay. Bueno. La misma de Wesley Matthews, la misma de Brandon Ingram, Mehmet O'Kur, eh, ¿cómo se llama? Kobe Bryant. ¿Cómo se llama? Dominic Wilkins. Jennings. Uf, ese cayó de forma vertiginosa. Hay muchos jugadores, hay muchos jugadores, y el único que ha podido mantener, incluso hasta mejorar hasta cierto punto su producción, después de haberse perdido el año, ha sido Dominic Wilkins, después de ahí todo el mundo ha quedado impactado porque no hay forma todavía, incluso llevando las mejores terapias posibles, de fortalecer la pierna, tanto como si no hubiese pasado. Hace unos años se hizo un estudio, y se tomaron cerca de 20, 18 lesiones, me parece, 18, 20 lesiones de tendón de Aquiles, en la NBA. El estudio demuestra primero cómo después de retornar, en promedio baja el PER, el rendimiento de los jugadores, que baja de forma significativa en la mayoría de los casos, y en términos promedios baja de manera importante, son como cuatro puntos de PER, que baja, que bajó en las dos temporadas, ellos comparaban las dos temporadas posterior a la lesión con las dos temporadas previas a la lesión, y baja en promedio cuatro puntos el PER. Para que usted tenga una idea, un jugador promedio, el PER anda en 15, en la NBA, si usted le quita cuatro, ya usted deja de ser un jugador promedio. Si usted le suma cuatro a los 15, usted es un jugador de cierto nivel de estabilidad en la liga y de importancia para su equipo. Y dentro de ese grupo que ellos registraron, ocho jugadores no volvieron a tirar una pelota más. Pero estamos hablando de un estudio de menos de entre 20 y 18 jugadores, y ocho nos retornaron. Así de difícil es esta lesión. Vamos a aprovechar para hacer el apagos y retornamos.